El cielo está cerrado oscuro, me pareciera yo de mi caldín Nuestra actitud que fuiste a todo, nunca más soñó de mí Cómo olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí Por día el mundo se hacía frío y la lluvia nos tocaba Lleve, lluvia, llueve, ven y daba esta nostalgia Saca de mi pecho los recuerdos que me abrazaban Lleve, lluvia, llueve, ven y daba esta nostalgia Saca de mi pecho los recuerdos que me abrazaban Lleve, lluvia, lluvia, lluvia El sentimiento de la vida, el sentimiento y paciencia Pasa por el sentimiento Lleve, lluvia, 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 lluvia Lleve, lluvia, 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 lluvia Esas fotos que te sacan de abajo, hombre Todos pensamos en el mismo Todos cuando nos sacamos el aceite así Nunca es así ¿Qué? Yo creo que duele No he niñado a estar, no salga Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazaron Por favor